Usted sabe que ayer tuvimos una reunión con los siete referentes de... O sea, Pampita está compuesto por siete barrios y bueno, ayer hicimos una reunión con los referentes de cada sector Florida, el Canal, Malvina, Primavera, San Francisco, San Carlos, Mealla y sería la parte del Cadillal Bueno, o sea, estamos todos de acuerdo en que nosotros estamos en una zona muy desfavorable ya hace bastante años 2006, si mal no recuerdo nosotros teníamos un destacamento que estaba funcionando en polideportivo pero no era muy controlado porque había mucha falencia y mucha irregularidad entre los efectivos policiales porque por ese motivo se terminó clausurando en ese tiempo y desde ahí ya nosotros no tenemos parte de seguridad, estamos muy mal por ejemplo, si el sábado pasado hubo un hecho delictivo acá en el barrio Florida y la señora, bueno, me llamó a mí diciendo que llame a la policía porque a ella llama y no le atienden y entonces creo que es un derecho que todos tenemos de comunicarse y que bueno, que vengan yo en ese momento había llamado y no había móvil y entonces, bueno, ahí es como que ya fue la gota que derramó el vaso Eso ha movilizado que todos los referentes de cada, representantes de cada barrio se junten juntamente para plantear con la gente de la regional, gente del municipio ¿Quién más asistió a esta reunión? Y bueno, estaba el comisario, el coronel sería, bueno, él, bueno, él, nosotros le planteamos le planteamos lo que estábamos por hacer o sea, nosotros ya armamos una nota para enviarle al ministro de seguridad que nos dé una mano, que nos ayude porque nosotros tenemos prácticamente casi 10 kilómetros nosotros somos dependientes de la regional 58 que está ubicada en el barrio San Roque y imaginate vos que el remí a nosotros nos cobra 40 pesos de acá a Perico, al centro y del centro tenemos que tomarse otro remí hasta la 58 Sobre todo, si llega a haber alguna urgencia hay por lo menos 10, 15 minutos Claro, bastante, sí, bastante o sea, yo a lo que voy es que tenés que tener como 400 pesos más o menos para ir a hacer una denuncia hay, o sea, personal y otra que uno puede llamar y bueno, capaz que no tienen el móvil y esas cosas y nosotros, bueno, estamos a la de Dios acá ¿Hay mucho hecho de inseguridad acá en este sector? Sí, sí, el sábado pasado, por eso te digo el sábado pasado estaban a los tiros acá arriba en el barrio Florida y bueno, acá en el barrio este no tanto no tanto porque es más cerrado y en cambio siempre sufre la parte del Cadillal el Cadillal y Florida porque está justo en la ruta 34 que pasa entonces le queda bien siempre a mano a los malhechores y todo eso Bueno, ¿y qué respuesta hubo en el día de Dios? Y bueno, habíamos quedado de que vamos a presentar una nota al intendente y también, bueno, al comisario este, por lo pronto mientras nosotros enviamos la nota al ministro para que ellos puedan abrir un destacamento policial o sea, nosotros vamos a buscar el domicilio calculo yo que vamos a hablar con el dueño del sector donde está ubicado el polideportivo con Roberto, el Roberto es Trichí creo que el dueño del terreno donde está ubicado el polideportivo lo vamos a plantear de nuevo si nos puede prestar por un par de meses mientras tanto vaya avanzando la nota que ha sido enviada al ministro que nosahamos nosahamos y Gracias.